Bien, información en vivo y en directo, vamos a la conferencia de prensa que se está dando desde el Ministerio Agrario y Riego, y está hablando la Ministra Jennifer Contreras, vamos a escucharla. Y justamente es lo que nos trae el día de hoy a la campaña de sensibilización, sembrando agua, cosechando vida, es lo que nos está impulsando. Se ha hecho y se ha triplicado también su presupuesto de los últimos años, 165.6 millones, lo que ha permitido construir más de 830 cochas, beneficiando a más de 15.216 familias que residen en 136 distritos. Esto también ha beneficiado a 8.495 hectáreas de cultivo, y a su vez generó 433.000 jornales de mano de obra local, permitiendo incrementar el ingreso de nuestros hermanos productores en las soldas aldelañas. Otro logro, que también es importante señalar, que no se ha hecho durante años, en el cual teníamos nosotros un programa, el PTR3, es el tema de la titulación rural, tan importante para cerrar brechas. En este año, se han entregado más de 51.000 títulos de propiedad de precios rurales individuales en 11 regiones del país, incluyendo a 33 comunidades nativas y 8 comunidades campesinas, lo que representa más de 5 besos de lo ejecutado respecto a años anteriores. Y quién es la región que más títulos, porque le hemos puesto mucho ahínco justamente al departamento de Puno. En Puno, se ha logrado entregar más de 31.000 títulos rurales individuales, cumpliendo con la meta en la cual se ha establecido para este año, en lo que es el tema del programa de titulación. Otro logro importante es el mantenimiento de nuestra infraestructura de riego. Y cuando decimos nuestra infraestructura de riego, nos referimos a nuestros canales, a nuestros drenes. Los canales que son tan importantes para nuestros hermanos agricultores, que por años han estado colmatados. Gracias a la intervención y gracias a la solicitud de nuestra presidenta, es que se entregó un presupuesto en Punche Perú, Punche Agro, para poder hacer la limpieza y descolmatación de nuestros canales y drenes, pudiendo lograr nosotros tener más de 23.000 actividades de limpieza y descolmatación en canales y beneficiando a más de 1.600 familias a nivel nacional. Esto ha generado más de 3 millones de jornales en un trabajo articulado con nuestras juntas de usuario, el cual se realiza a través de los núcleos ejecutores. Se han conformado más de 400 núcleos ejecutores, más de 56.000 kilómetros de canales se han podido limpiar este año, que no se hace por años. Otra brecha también en el cual el sector viene avanzando, la limpieza y descolmatación de canales y drenes. Asimismo, en el marco de la prevención del fenómeno del niño y como consecuencia del yacu y consecuencia de lo que el año pasado también vivimos en el tema de sequías, hemos tenido un presupuesto de cerca de 1.000 millones para poder hacer limpieza y descolmatación de ríos y canales con diferentes intervenciones para atender el fenómeno del niño. El sector agrario ha descolmatado más de 700 kilómetros en ríos y quebrajas, lo que no se ha hecho por años, por años, y se ha podido hacer. Y no solamente se ha descolmatado más de 707 kilómetros, sino también se está comprando maquinaria. Por primera vez el sector agrario va a atender maquinaria para prevención guión-respuesta. Maquinaria que ya están en campo, que ya están en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancas, Lima y Ica. Maquinaria descentralizada a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, Senasa también ha comprado maquinaria para la atención oportuna de las plagas que se pueden dar, de darse un fenómeno del niño moderado o severo.